La pandemia mundial del COVID-19 afecta económicamente a las familias costalvicenses. Ante esta realidad, tomaremos medidas para la recuperación económica. Créditos y recursos para capital de trabajo. Se destinarán más de 900 mil millones de colones para créditos con tasas preferenciales, que se podrán usar para refinanciamiento e inversiones. Inversión pública. Entre 2020 y 2021, invertiremos 3.1 billones de colones en proyectos de infraestructura pública, como centros educativos, grandes obras viales y hospitales. Eso generará 109 mil empleos directos. Apoyo al sector productivo. Agilizaremos 104 trámites por medio de declaración jurada. Además, promovemos los proyectos de ley de modernización del INAH, jornadas laborales flexibles y reglamentación para poner un tope a las comisiones que se pagan por datáfonos. Atracción de inversiones y nuevos negocios. Impulsamos el cultivo de cáñamo, cuyo valor de mercado en su siembra y subproductos se calcula en 14 mil millones de dólares a nivel mundial para el 2026. Presentaremos un proyecto de ley para atraer pensionados extranjeros de buenas credenciales. Creamos el programa Alivio para empresas afectadas por la crisis. Declaramos de interés público la creación en nuestro país de un conglomerado de bienestar y ciencias de la vida. Más productividad en tres sectores específicos. Pymes. En junio, pondremos en funcionamiento una plataforma de comercio electrónico para acercar la oferta y la demanda. Agro. Invertiremos más de 4 mil millones de colones en el sector agrícola, para así promover el uso de alta tecnología en este sector. Y en el sector turismo, pondremos en marcha la hoja de ruta del ICT, para promover al país como un destino idóneo internacional tras la pandemia. Saldremos adelante. Sigamos trabajando con fuerza. Sigamos trabajando con fuerza. Sigamos trabajando con fuerza. Sigamos trabajando con fuerza. Sigamos trabajando con fuerza.